Fueron varios los deportes, tanto individuales como de conjunto, en los que los deportistas, tanto de zona urbana como rural, tuvieron la oportunidad de demostrar su potencial a través de los Juegos Súperate, fase intramural 2022. Fue un balance positivo a nivel general, porque hay mucha participación de la zona rural y digamos que el solo hecho de tener más de 40 atletas solo para participar en el atletismo de la zona rural y de la zona de la Caldacia, la Encarnación, los Barrancos, el Sireno, Orohugo, da un buen balance positivo de que hay buena participación. Aparte de la satisfacción que dejó en cada uno de estos jóvenes el haber participado de estos Juegos, el municipio cuenta con gran talento que dejan alto el nombre de Urrao en el ámbito deportivo, a nivel subregional y departamental. Más o menos hay 180 niños que van a representar el municipio de Urrao, el próximo 25 de julio en el zonalito en Concordia, Urrao, Concordia, Betulia y ya del 2 al 6 de agosto va a ser el zonal regional en el municipio de Ciudad Bolívar del 2 al 6. La verdad es que me siento muy contento por haber ganado esta prueba, la verdad eso siempre me motiva a mí, siempre me ha gustado mucho el atletismo y me enorgullece mucho haber competido en esta carrera. Pues entrenar muy duro, porque siempre la gloria siempre es para Dios, ¿cierto? Y no, el profesor siempre nos daba ánimo, si podemos, si podemos y si se pudo. Pues la participación súper bien porque como nosotros decimos el lema de nosotros es el ser humano primero, entonces usted como personas aquí mejora cada vez más sus habilidades emocionales y mentalmente. Ha sido una experiencia muy chévere, ya que como estudiantes somos muy dedicadas y nos esforzamos para tener un rendimiento muy bueno. Para mí el principal que debe haber en un equipo es el respeto, porque donde todos se respetan y trabajan juntos, el equipo es casi indestructible al frente de cualquier equipo que haya. Pues para mí es importante porque es como unas alas que le pueden abrir a muchas personas que quieren ser alguien en la vida y hacen a conocer en el mundo sus talentos. Las cifras dejan muy en claro que cada joven tiene el talento de destacarse si se esfuerza con disciplina y constancia en el deporte elegido. Y el hecho de contar con oportunidades como estos juegos para avanzar, abre las puertas para el buen futuro de estas generaciones.